Luisa González abierta el diálogo con diversos sectores para forjar una agenda de paz y prosperidad, en un gesto que busca promover la unidad y el entendimiento en un contexto político polarizado. La líder política Luisa González, candidata a la presidencia de la República por la Revolución Ciudadana, ha declarado su disposición a entablar diálogo con trabajadores, así como con sectores políticos, económicos y sociales del Ecuador, con el objetivo de construir una agenda común en pro de la paz, el empleo y el bienestar. González, figura emergente en la escena política ecuatoriana, quien está liderando hoy las encuestas para la presidencia de la República, hizo estas afirmaciones durante una reciente entrevista, destacando su voluntad de trabajar con todas las voces, independientemente de su orientación política. Yo me sentaré con todos sin excepción, tanto con la izquierda como con la derecha, afirmó Luisa González, subrayando su compromiso de superar las divisiones políticas que han caracterizado el panorama ecuatoriano en los últimos tiempos. Nuestra prioridad debe de ser el bienestar de la gente y la construcción de un futuro más próspero para Ecuador. Yo le voy a decir que a mí, como Luisa González, me interesa un acercamiento con los trabajadores que se garanticen sus derechos. Más que con los dirigentes. Mire, no siempre todos los trabajadores se sienten representados por los dirigentes. Que bienvenidos sean los dirigentes, si es que van a hablar en nombre de todos sus miembros del sindicato. Si los miembros del sindicato sienten que sus planteamientos se los han garantizado durante toda esta gestión, estos años, pues bienvenidos sean. Yo me sentaré con todos, sin excepción. Si alguien necesita conversar con Luisa González, habrá el diálogo y la apertura siempre, siempre. ¿Con cualquier sector? Con todos los sectores, izquierda o derecha. Incluyendo aquellos sectores con los que son claramente antagónicos. Ejemplo, el sector de Construye. ¿Usted podría dialogar con ellos, Luisa? Si estamos hablando que Construye tiene un bloque en la asamblea de representantes. ¿Tiene asegurados 28? ¿Podría tener algo más? No lo sabemos. Pero al menos 28 será la segunda fuerza política. Y hay que dialogar, por supuesto. ¿Usted no cierra la puerta a dialogar con ese sector? No, no cierra la puerta a dialogar con absolutamente nadie porque hay que construir entre todos. Mire, las riñas políticas, las banderas políticas, eso se queda aquí, en la mesa política de los que hacemos la política, ¿no? Pero cuando tú tienes que construir país, tú tienes que aparcar si me cae bien, si me cae mal, si un día me dijo el tatuaje, si el otro día me dijo lo otro. Eso tienes que hacerlo a un lado porque hay una agenda superior. La agenda superior es que podamos volver a salir a la calle con nuestros hijos de la mano tranquilos. Yo tengo un hijo de nueve años. Yo quiero volver a ir al parque a jugar con mi hijo en paz. salir con mis perros en paz, ir a comer en paz, que podamos montar un negocio sin temor de que te vacunen. Este llamado al diálogo se extiende incluso en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador-Conaye, una organización emblemática en el país que ha estado involucrada en movimientos sociales y políticos claves. González expresó su voluntad de acercarse a la Conaye y otros grupos indígenas, reconociendo la importancia de abordar sus preocupaciones y aspiraciones en la construcción de una sociedad inclusiva. Las declaraciones de Luisa González han sido recibidas con interés y atención tanto en la esfera política como en la sociedad civil. Muchos ven en su enfoque de apertura y disposición al diálogo un paso significativo hacia la construcción de puentes en un momento en que la unidad nacional es crucial. Sin embargo, la líder política también enfrenta desafíos, ya que la polarización política en Ecuador sigue siendo una realidad compleja. Lograr un consenso entre diversas partes interesadas será un proceso desafiante. Pero González parece decidida a trabajar en esa dirección en busca de un Ecuador más próspero y pacífico. El compromiso de Luisa González con el diálogo y la colaboración entre diversos sectores representa un rayo de esperanza en un panorama político marcado por tensiones. El tiempo dirá si este enfoque logra reunir a las fuerzas dispares en busca de una división compartida y de progreso y bienestar para el país.